El Gobierno Nacional presenta el Informe Epidemiológico COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible. Muy buenas tardes Panamá. El Informe Epidemiológico para la tarde de hoy, martes 6 de abril de este año 2021, y el Índice de Reproducción Efectiva para la Fecha, no los detalla el Dr. Leonardo Labrador, Jefe Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, Dr. Labrador. Buenas tardes Panamá. Para hoy, 6 de abril del año 2021, el Informe Epidemiológico arroja que a nivel mundial se reportan un total de casos confirmados de 131.967.439 pacientes y un total de fallecidos de 2.863.045 con un porcentaje de letalidad de 2.2%. En nuestro país, el total de casos confirmados a la fecha, 356.913 y el total de defunciones, 6,146 para un porcentaje de letalidad de 1.7%, uno de los más bajos de Latinoamérica. El total de nuevos casos para el día de hoy, 357 pacientes y el total de nuevas defunciones de las últimas 24 horas, 7 pacientes fallecidos y una defunción que se actualiza con fechas anteriores. El total de casos activos reportados en el mundo, 54.171.435, que representa el 41%, y el total de recuperados a nivel mundial, 74.932.959, lo que representa el 56.8%. En Panamá, el total de casos activos lo mantenemos todavía por debajo y tendencia a la baja, 4.614, que representa 1.3%, y el total de recuperados 346.153, o sea, el 97%, uno de los mejores porcentajes de recuperación, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. El número de recuperados para el día de hoy, 434, que sobrepasa a la cantidad de nuevos casos. Del total de pruebas realizadas a la fecha, 2.195.622, y hoy reportamos como nueva prueba, 10.381, con un porcentaje de positividad de 3.4%, el más bajo que hemos tenido en este momento después de la pandemia, lo cual representa uno de los indicadores que la Organización Mundial de la Salud nos explica para mantener esa estabilidad. Con relación a la distribución de los casos activos que se mantienen en aislamiento domiciliario, 4.143 pacientes en residencia se mantienen 3.926 y 217 en hoteles. Del total de hospitalizados, también con la tendencia a la baja 471, 402 están en sala y 69 en la unidad de cuidados intensivos. Si vemos el número de casos distribuidos por grupo etario, es aquel grupo de 20 a 59 años que mayor casos de contagio presenta, y la tendencia, pues, al grupo mayor de 60 años, es donde se presenta el mayor número de fallecimientos. Para el día de hoy, los corregimientos con más casos reportados en la República de Panamá, Santiago y San Francisco de Panamá con 12 casos, Bellavista de Panamá y Bocas del Toro con 11 casos, David Este, David Sur y David Cabecera con 10 casos en el día. La curva epidémica para esta semana con corte el 3 de abril, o sea, la semana epidemiológica número 13, mantenemos esa tendencia a la estabilidad e inclusive a la disminución para esta semana con 2.536 casos menos que la semana número 12, la semana anterior. Con relación al número de pruebas que reportamos, mantenemos esa tendencia a la estabilidad de pruebas y al aumento por arriba de las 7.000, en promedio 8.000 pruebas por día y en la semana epidemiológica por arriba de 55.000. Si vemos la barra naranja, vemos el porcentaje de positividad con la tendencia a la disminución y esta semana epidemiológica, mantenemos el porcentaje en promedio de 5%, lo que es muy bueno para nuestro país, siempre y cuando mantengamos estas medidas, podemos lograr este porcentaje por debajo del 5%. Con relación al número de casos de pacientes hospitalizados, también mantenemos la disminución esta semana con corte el 3 de abril, 508 pacientes hospitalizados y 96 disminuyendo y seguimos disminuyendo en la unidad de cuidados intensivos. La curva de funciones para esta semana epidemiológica también presenta una tendencia a la estabilización y la disminución. Esta semana número 13, con 51 casos reportados y actualizando la curva epidémica, vemos cómo mantenemos esta tendencia a la baja. La tasa de mortalidad de país, 142.2 fallecidos por 100,000 habitantes, las regiones sanitarias que mantienen la tasa de mortalidad por arriba de la de país, la región de San Miguelito, la región metropolitana, Panamá Oeste, Gunayala, Panamá Este y Chiriquí, con la misma tendencia durante estos últimos meses. El número de reproducción efectivo o RT para esta semana con un ligero aumento a 1, que es nuestro límite para la estabilización de los contagios por la reproducción del virus. Esto, si lo detallamos por cada una de las diferentes regiones, las regiones que se mantienen por encima de 1, principalmente, pues, Gunayala, por la sensibilidad del indicador, Panamá Norte y Darien, que podemos establecerlo, pues, como vemos en Panamá Norte, el brote es un asilo, y en Darien, pues, por la cantidad de pacientes captados migrantes a la fecha que con el equipo multidisciplinario hemos podido lograr y mantenerlos en el aislamiento. La provincia de Chiriquí, Cocle y Panamá Este con un RT en 1.07 y vemos como la región de Panamá Metro y Panamá Oeste con 1 en este sentido. Si comparamos la tasa de casos activos de la semana pasada con un periodo de incubación y esta semana en la barra roja, vemos como es la provincia de Chiriquí que tiene el ligero aumento, al igual que la provincia de Darien y la región de Panamá Norte, como lo podemos apreciar, en la barra roja por encima de la barra azul. Sin embargo, hasta el momento, las demás regiones han disminuido esa incidencia en este sentido, estabilizando al país dentro de la tasa de casos activos pues a una disminución con relación a la semana anterior. Y lo podemos ver en esta, que todavía las regiones que presentan mayor tasa de casos activos, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, sin embargo, vemos como que son nuestras provincias con mayor tasa de casos activos y ya han disminuido por debajo de 300 casos por 100 mil habitantes. Importante porque vemos la tendencia a la estabilización. Lo podemos apreciar en el mapa que continuamente por más de cuatro semanas hemos tenido que son la región de Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y Cocle, que tienen el color más intenso en crema, que presentan la tasa de incidencia baja. Sin embargo, las demás provincias y regiones es de la incidencia muy baja, o sea, menor a 87 casos por 100 mil habitantes. Y vemos las primeras tres provincias con mayor incidencia. Chiriquí, que presenta para el corte del 3 de abril 1,387 casos, principalmente a despensa de los corregimientos de David, Bugaba, Barú, Dolega y Boquete. Cuando hacemos la relación con la población, vemos que son los corregimientos que mantienen, o los distritos, perdón, que mantienen mayor incidencia. Atalaya es San Félix, Remedio, Dolega y Boquerón por encima de provincia. En Veraguas, Santiago principalmente, y luego le sigue Atalaya, con los mayores números de casos como distrito. Al verlo como la incidencia de casos activos, es Atalaya, Cañazas y Santiago los que, en este sentido, presentan en ese orden el mayor número de casos. Y para la provincia de Boca del Toro, Changuinola, y Boca del Toro, en ese orden, sin embargo, ya Boca del Toro hemos tenido cierta disminución con relación, del distrito, con relación a los casos, pero la tasa se mantiene, pues, principalmente a expensas del distrito de Boca del Toro, en este sentido. La vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, para esta semana, número 13, 14,846 viajeros que han entrado por nuestro aeropuerto, 28 pacientes han sido captados como positivos. Y ahora que se han intensificado más las acciones por el decreto 260 del 29 de marzo, vemos cómo, para esta semana epidemiológica, del 31 que empezó a regir el decreto, hemos captado 16 pacientes provenientes de Suramérica positivos, los cuales se han puesto en aislamiento inmediatamente para la secuenciación genética y determinar, pues, la cepa que tenemos con estos viajeros. Los equipos de trazabilidad que mantienen la estabilidad de esto, de no solamente de los pacientes, sino también de los contactos, importante para mantener estos índices que hasta el momento Panamá ha podido lograr. Recordemos que nuestra función es no bajar la guardia y mantener todas las medidas de bioseguridad para seguir creciendo como país.